¿Contaminación y negligencia del que gobierna no es responsable? Se han tomado muchas medidas tratando de reducir la contaminación, pero no se publican las predicciones de cuánto se va a reducir en el aire, ni mucho menos se verifica en cuánto difieren de lo que se esperaba que cumpliera. Y a eso le llamo negligencia. Aquí vemos que desde 1986 se intentó reducir la contaminación reformulando las gasolinas, quitándole los elementos más reactivos para formar un zono. En el 88 se introdujeron las gasolinas oxigenadas tratando de reducir la contaminación. También se implementó en el 89 la revisión obligatoria que en hoy no circula y fue a fines del 90 cuando se implementó la entrada de gasolina Magna Sin. La curva superior es el consumo de gasolina, el cual ha crecido continuamente y notamos que en los valores promedios mensuales de ozono no hubo mayor efecto debido a estas medidas de lo que yo llamo negligencia en lo que ha hecho el seguimiento. Vemos que a partir del 90 la entrada de los combustibles catalíticos fue lo que realmente bajó la contaminación y la curva del monóxido de carbono que se emitió 98% por los coches tiene una bajada realmente grande. El consumo de gasolina siguió prácticamente igual y es curioso que los óxidos de nitrógeno prácticamente se mantienen constantes, o sea que no tiene que ver mucho con la actividad vehicular. En cambio, en marzo de este año, para ser exactos, del día 10 al 18 de marzo, los días 10 y 11 tuvimos unos vientos tan intensos que al cielo se vio azul, se cayeron los anuncios y la concentración por ozono anduvo cerca de 50, 60 partes por millón, sumamente baja. Después tuvimos tres días con vientos un poquito menores y finalmente los días 15 y 16 con vientos muy parecidos, la CAME decidió suspender la circulación de más de un millón de coches menos a partir del día 16. Sin embargo, aquí notamos que el día 16 la contaminación fue prácticamente lo mismo, verificando mi predicción de que hoy no circula, ha bajado la contaminación en el aire, pero hicieron un experimento que yo no me había atrevido a proponer. Ahora, la parte buena es que la contaminación, a pesar de todo, ha bajado del año 1990 hasta el 2016, con datos publicados por la propia Secretaría del Medio Ambiente. Entonces notamos que en 1993 hubo hasta 475 partes por millón de ozono y poco a poco la parte gruesa, la mancha gruesa, se ha ido reduciendo continuamente, a pesar de que ha subido el consumo de gasolina y la flota vehicular. Pero también notamos la aparición de unas líneas que la más inferior de todas es la que marca lo que llamaban precontingencia. Y vemos que el nivel de precontingencia fue bajado continuamente conforme bajaba la contaminación, de manera que hubiera poquitas contingencias. Y así sucedió hasta el año 2016, en el que súbitamente la Comisión Ambiental Metropolitana, CAME, decidió desaparecer el nivel de precontingencia y le llamó contingencia. Y esa es la razón principal por la cual estamos continuamente con problemas de contingencias atmosféricas. Pero veamos la parte buena. La parte buena es que el azufre en las gasolinas, Pemex lo disminuyó radicalmente desde 1990 hasta el año 2006. Y esta reducción del azufre importa porque afecta el funcionamiento de los convertidos catalíticos, los cuales son más eficientes con menos azufre. Pero podemos reconocer que la parte fuerte de la bajada en la contaminación se debe a la introducción de la gasolina sin plomo, que permitió la introducción de conductores catalíticos. Y aquí vemos, cuando no había control, el primer comercio catalítico de dos vías que nada más afectaba a dos de los contaminantes, entre tres vías, y finalmente los que iba a mantener uno y posteriores, que podemos esperar que ya para el 2016 prácticamente ya no queden coches de carburador. Y esto es lo que ha permitido que aunque crezca la flota vehicular, no se incremente la contaminación. Pero esto no fue suficiente porque en el año 2014 se endureció el hoy no circula sabatino. Entonces este eslogan de por la salud de todos, hoy no circula se moderniza, lo publicó la escritura del medio ambiente y fue ampliamente usado por muchos medios de comunicación. Lo único grave es que dicen que estiman una reducción de la contaminación de un 11% anual, que es lo mismo que un 11% diario. Pero la medida se aplicó únicamente un día a la semana. Es decir, para que esta frase fuera cierta, haría falta que los sábados la contaminación hubiera bajado el 77%, pero no bajó ni siquiera el 1%, lo cual hace ver a las autoridades como negligentes. También se nos dice que es por la salud. Entonces, si vemos las estadísticas de muertos en el Instituto Federal, de todas las muertes sobre 10.000 habitantes, obtenemos una curva azul, que es la parte superior. Pero si nada más son enfermedades respiratorias, las muertes son aproximadamente un 10%, y entonces es conveniente darles muertes por 100.000 habitantes para que aparezcan bien en la misma curva. Pero si vemos el promedio del ozono pico 13 horas de esos años, notamos que aparentemente cuando el ozono disminuye, las muertes se incrementan, lo cual es un resultado absurdo y que no se entiende si no vemos la siguiente gráfica. En esta gráfica tenemos los mismos datos, pero ahora lo estamos viendo mes a mes. Y entonces notamos que en el año 2010 hubo mucho más muertos en enero y en diciembre, pero básicamente por las temperaturas, que es lo que correspondiente a todos los años, en enero y diciembre los muertos son mucho mayores. Y en el verano, que es cuando el ozono se pone en sus máximos valores, anda por los 400 como la mitad. Lo que nos indica que el ozono no puede ser muy responsable de estas muertes. Ahora, otra frase que le gusta mucho en la Serema es de no existir el programa, hoy no circula, en la actualidad la semisión de los vehículos automotores particulares de la zona metropolitana del Valle de México se incrementa en un 70%. Es más, esta frase ha sido repetida por el Centro Mario Molina y esto fue pronunciado en el año 2014. Esto tiene que ver porque en el año 2015 la Serema Corte de Justicia decretó que los coches debían evaluarse por sus emisiones y eso hizo que de julio a diciembre de 2015 prácticamente la mayoría de los coches tuvieran las calcomanías 0 y 00. Casi nadie quedaba en 1 y 2 o de hecho fue prácticamente cancelado el hoy no circula por la Serema Corte y el resultado en las emisiones de la contaminación es que la contaminación no subió para nada si no bajó a la hora de aplicarlo no tiene por qué subir a la hora de cancelarlo. Una norma muy famosa fue la norma 86 para las gasolinas después de un estudio muy minucioso de parte del gobierno en el cual demostraban que si la gasolina la azúcar de las gasolinas tuviera valores de 30 ppm promedio y un máximo de 80 la contaminación bajaría entre 30 y 40% en los cuatro contaminantes. Entonces le convenía al sector salud pagarle a Pemex por los procesos de sufrirización correspondientes. Esta norma le dio a Pemex hasta enero de 2009 para que se cumpliera la norma pero esta norma no se ha cumplido jamás todavía no tenemos gasolinas de 30 ppm para todo el mundo. Y para demostrarlo aquí tenemos los datos de los contaminantes máximos promedio 30 días del valor pico para poder tener valores que se puedan entender de otra manera tendríamos una mancha nada más. La curva negra corresponde al ozono que vemos que ha seguido bajando del 2007 al 2016 hasta marzo que está atrozada esta curva. Pero lo mismo pasa prácticamente en los otros tres contaminantes el dióxido de azufre los NOx y el CO están prácticamente constantes y el más constante de todos sigue siendo los óxidos de nitrógeno que aparentemente no tienen que ver mucho con los coches porque no tendría que haber subido si los coches han pasado de los poquitos que teníamos a los que tenemos ahora debería de haber bajado si la gasolina tuviera azufre de 30 ppm. Ahora veamos qué ha pasado en Europa. Estos son datos de España en los cuales nos dicen la eficiencia de la evaluación de la regulación de las emisiones de los principales contaminantes para vehículos ligeros. Aquí vemos que para el año 1972 entraron los primeros componentes catalíticos que afectaban únicamente a el monóxido de carbono y los hidrocarburos. Pero ya para el año 1982 en Europa ya había convertidores de tres vías que afectaban también los óxidos de nitrógeno. Y para el año 1996 ya entraron los filtros de partículas para los vehículos diésel además de los otros convertidores lo cual ha hecho que para el año 2016 aproximadamente las cuatro emisiones están cercanas al 1%. Es decir tienen coches suficientemente limpios pero tienen gasolinas de 10 ppm de azufre. En cambio en México si notamos la producción de gasolina para septiembre de 2016 datos de Pemex oficiales nos dicen que produjeron 265.000 barriles diarios de gasolina pero importaron 534.000 barriles diarios también de tal manera que estamos consumiendo 800.000 barriles diarios prácticamente. Las cifras para el liceo son 177.000 y 212.000 o sea estamos produciendo menos de la mitad de las gasolinas que consumíamos. Lo más grave es que para las gasolinas para mediados de 2015 estábamos produciendo 450.000 barriles diarios o sea hubo un decremento en la producción de casi a la mitad sin que nos enteráramos de que hubiera habido algún accidente o alguna descomposición en las refinerías correspondientes. Esto ha hecho que México tenga una balanza deficitaria en cuanto a las ventas de productos que incluyen el petróleo crudo y su compra de gasolinas que vemos que hasta para el año 2015 mediados todavía podríamos vender petróleo crudo y lo que gastábamos sin gasolinas era menos. Pero actualmente estamos gastando más en gasolinas de lo que vendemos Pemex no está metiendo un dólar de importación son los braceros los que nos están metiendo los dólares que necesitamos. Recientemente hubo una reunión de la Ciudad Mexicana de la Industria Automotriz para analizar el problema del calentamiento global más bien que el problema de la contaminación local. En el calentamiento global lo que les preocupa es la formación de CO2 y el CO2 es un gas que se produce en la combustión de todos los combustibles que tienen carbono y entonces lo que se trata es de reducir la reducción la emisión de gases del CO2 y por lo tanto mejorar el rendimiento del combustible. pero esto lo podemos entender mejor si tomamos en cuenta algunas cosas esta fue la norma 163 que se aplicó en 2013 que regula las emisiones de dióxido de carbono en gramos por kilómetro para vehículos nuevos y el tamaño del vehículo lo miden por su sombra que lo defienden como el área entre las llantas en metros cuadrados y voy a dar únicamente los resultados para el ciclo de manejo combinado de Ciudad y Carretera en el cual se consume 55% en Ciudad y 45% en Carretera pero lo que es realmente importante es que un litro de gasolina produce 2347 gramos de CO2 si se consume por completo y todos los carbonos que contienen se convierten en CO2 en cambio un litro de diésel produce 2689 gramos de CO2 es decir el diésel contiene un poquito más carbono que la gasolina en base por litro pero veamos que nos dice la norma la columna A es para vehículos que tienen una sombra menor o igual a 3.81 metros cuadrados y la B es para vehículos que tienen una sombra mayor a 5.20 metros cuadrados y la sombra la definen como el área entre las llantas o sea la separación entre llantas por la distancia entre ejes ahora vemos los rendimientos en gramos de CO2 por kilómetro varía de 155 a 135 o sea cada vez se emite menos pero si recordamos que cada gramo cada litro de gasolina se convierte en 2.347 kilogramos de CO2 entonces podemos ver que esta norma realmente lo que está viviendo es el rendimiento en kilómetros por litro de los coches haciendo la transformación vemos que para la columna en 2012 los coches recordían 15.1 kilómetros por litro y en 2016 17.3 kilómetros por litro en cambio los películas más grandes las camionetas recordan únicamente 11.8 kilómetros por litro que se incrementó hasta 13 kilómetros por litro pero esto que nos dice que es realmente el rendimiento de fábrica el que nos están dando esta norma en un 55% de recorrido en ciudad y 45% en cadotera pero si comparamos con lo que nos dan nuestros coches vemos que están lejos de estos valores ojalá los tuviéramos pero más importante que el rendimiento de fábrica es el rendimiento cada seis meses que es el que podríamos medir en la revisión obligatoria de hecho lo hacemos los que comparamos cuántos kilómetros de coche cada vez que llenamos el tanque entonces ahí tenemos una buena idea del promedio real de cuánto nos están dando los coches de rendimiento y si esto se tuviera la norma entonces podríamos tener una mejor idea de cómo está la flota vehicular en la ciudad después de todo somos el único país en el mundo que hace la revisión obligatoria cada seis meses generalmente se hace cada dos años o tres años pero estas son cosas que ya no dependen de nosotros pero qué podemos hacer en cuanto a recomendaciones bueno para empezar por reconocer que el hoy no circula no reduce la contaminación cuando el transporte público es más contaminante esta es la razón por la cual los hoy no circulan no funcionan si redujéramos el azufre en los combustibles a 10 ppm entonces podríamos tener las bajadas en las emisiones que ya se logran en Europa pero no se entiende cómo es posible que metro y metrobuses a las horas pico no satisfacen la demanda la gente tiene que esperar tres o cuatro transportes para poder subirse y viajar como sardina siendo que un transporte concesionado debía de tener vehículos suficientes para satisfacer la demanda en la hora pico sobre todo si vamos además a declarar contingencia y vamos a mandar cerca de dos millones de personas más al transporte público tampoco se entiende cómo es posible que taxis y microbuses sean los vehículos más contaminantes siendo los de uso intensivo son los únicos que deberían tener revisión cada seis meses y estar continuamente inclusive monitoreados en las calles con los sensores remotos permitir la vuelta a la derecha y circular el examen es eficiente simplemente es una medida de sentido común para bajar las emisiones contaminantes pero lo que no podemos tolerar de ninguna manera es que se miente la ciudadanía impunemente como se hace actualmente ahora qué podemos esperar de la ciencia en cuanto a la contaminación bueno ya se ha demostrado que como combustible de 10 ppm se reduce la contaminación de una manera bastante notable pero sobre todo requerimos nuevas fuentes energéticas menos contaminantes compatibles con un desayuno sustentable los retos del nuevo milenio son el crecimiento del consumo de energía y controlar la condición ambiental a nivel local y global quisiera terminar mencionando que se intenta extender la norma 163 para los años más adelante pero tomando en cuenta que esta norma lo que realmente está midiendo es el rendimiento en kilómetros por litro de los diferentes vehículos esto equivale a tomar una bola de cristal y preguntarnos cuáles van a ser los adelantos que pueden lograr los fabricantes de coches al respecto creo que es una labor un tanto difícil y que en todo caso tendríamos que dejársela a los expertos de los fabricantes y no pedirle a burócratas detrás de un escritorio que intenten iluminarse y encontrar los valores correspondientes por otra parte creo que es importante reconocer que la industria automobilística mexicana ha logrado grandes avances de ello estamos produciendo bastantes más coches de los que consumimos y nos queda un excedente para exportación el cual es aceptado y que indica que estamos cumpliendo los estándares internacionales esto me permite finalizar con una nota optimista muchas gracias 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 gracias